Censo Agropecuario, y quiero decirles que después de 16 años, después de 16 años, se realizará un Censo Nacional Agropecuario. Comenzará en agosto y se extenderá por el término de 75 días. Cabe señalar que recién a fines del corriente año se conocerán los primeros resultados. Roberto Bissang es coordinador del Censo Nacional Agropecuario y señaló que se va a medir y hacer énfasis en fenómenos nuevos como la gran cantidad de explotaciones con distintas localizaciones vía arrendamientos. Es decir, ¿con qué nos encontramos en la República Argentina? Que cada vez se arrendan más campos para hacer ganadería, agricultura o forestación en el país. Por eso, de allí la importancia que tiene este Censo Nacional Agropecuario. En segundo lugar, el aumento de contratistas maquinizados por las nuevas tecnologías. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es esto? Se da el fenómeno de que un pedazo del campo, por ejemplo, está desarrollado por gente que no tiene campo y el otro por gente que tiene campo y máquinas. Pero le sobra tiempo y entonces, ¿qué ocurre? Se convierte en contratista. Claro, yo tengo lo mejor campo y tengo herramientas también para trabajar el mismo, pero una vez culminadas las tareas, entonces definitivamente dedico parte de ese tiempo a trabajar con las máquinas como contratista en otras producciones rurales. Y el tercer punto, la creciente transformación de los granos. Por ejemplo, la gente que hace maíz, en vez de transportar 300 kilómetros, lo modifican y ponen, por ejemplo, una planta de molienda para hacer pellet, para hacer aceite y eso lo transforman en carne o combustible. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué ocurre? Hace muchos años el productor recogía los granos y directamente los vendía como tal. Hoy hay muchos productores que dicen, no, yo prefiero sembrar maíz, pero levanto el maíz y los convierto directamente en carne. Tal vez con un criadero de porcinos, tal vez con producción avícola o de algún otro tipo. En muchos campos, de hecho, observamos que hay feedlot, por ejemplo, donde utilizan este mecanismo. Bueno, de allí entonces la importancia de este censo nacional agropecuario que comenzará en agosto, que se extenderá por unos dos meses y medio aproximadamente y que ya, a finales del presente año, estaremos conociendo los primeros resultados del mismo. Amigo productor, hasta aquí este espacio.